Los abogados del empresario Ángel Rondón defendieron la legitimidad de los contratos firmados que existieron entre Odebrecht y el imputado por el supuesto pago de sobornos a legisladores y a funcionarios para la adjudicación de 17 obras civiles del Estado. Vamos a pasar con nuestro compañero Rafael Lara que tiene detalles adelante. Saludos, buenas tardes. Así es, en el segundo día consecutivo de la presentación de los argumentos de defensa del empresario Ángel Rondón, la defensa en el día de hoy inició presentando sus justificaciones a múltiples viajes alegadamente hechos por el empresario tanto a Colombia como a los Estados Unidos, de los cuales el Ministerio Público alega que se trataba de diligencias empresariales en materia de lo que es la acusación por recepción de dinero para pagar sobornos tanto a funcionarios como a legisladores dominicanos. Luego la defensa de Ángel Rondón hizo señalamiento de los montos que alegadamente le entregó tanto al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, como otros funcionarios. En el caso de Díaz Rúa señala la acusación contra Ángel Rondón que le habría entregado montos superior a los 800 mil dólares en dos cheques, los cuales presenta copias lo que fueron refutados por la defensa de Ángel Rondón. Así también presenta en la acusación los supuestos montos que le entregaron al ex senador Jesús Vázquez Martínez en el 2004 para la supuesta aprobación de obras por monto superior a los 100 mil dólares. De acuerdo a lo que señala José Miguel Minier, abogado de Rondón, existen tres cheques, uno de un millón 75 mil, así como también dos cheques entre 400 y 600 mil pesos que juntos suman aproximadamente dos millones 100 mil, lo que alegadamente habría recibido para soborno en este caso, lo que él señaló que están debidamente identificados y pues muestran que era para compra de ganado, no muestra de acuerdo a lo que él plantea que haya sido para pago de soborno como lo hace constar en su acusación el Ministerio Público. También hace mención en el caso del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, que le señala por soborno, sin embargo, el Ministerio Público no presenta el monto que supuestamente habría recibido para la aprobación y la gestión desde la Comisión de Hacienda del Senado, la aprobación de las 17 o parte de las 17 obras que construyó la empresa brasileña Odebrecht aquí en la República Dominicana. También la defensa de Ángel Rondón hizo constar que Ángel Rondón se desempeñaba como representante, así como también como subcontratista de servicios aquí en la República Dominicana y que los contratos eran debidamente legítimos, no simulados como ha hecho o como ha tratado de demostrar el Ministerio Público en la acusación. Al mediodía de hoy pues se dio un receso y será a partir de las 2 de la tarde cuando la defensa de Ángel Rondón continúa presentando sus argumentos en esta acusación que le hace el Ministerio Público, repetimos, al empresario Ángel Rondón. Hay que señalar que así como ha sido a todos los imputados que han presentado su defensa, tiene un plazo de 5 días para que concluya y presente sus argumentos de defensa. Y pues luego de Ángel Rondón entonces le correspondería al ex senador Jesús Vázquez Martínez. Por el momento es toda la información, yo retorno contigo al estudio.